Muchas gracias por atender esta invitación en la dinámica de una declaración que la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional, encabezada por la secretaria general Ivón Ortega y el presidente César Camacho, van a ofrecer a ustedes un pronunciamiento en voz del presidente del partido. Ivón Ortega, yo les damos las gracias por acudir a este llamado que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI les formula para que nos hagan el poder de recoger una posición normal y partidaria a propósito de un tema que nos preocupa y nos interesa a todos los mexicanos. En el PRI queremos solidificar nuestra cultura de la legalidad, la rendición de cuentas y la transparencia para robustecer la confianza entre nuestras instituciones, de las instituciones con los ciudadanos y la confianza, por supuesto, de los ciudadanos en las instituciones. Con esa convicción, la XXI Asamblea Nacional, la Asamblea de la Transformación, resolvió, entre otras cuestiones, modificar el programa de acción para establecer el compromiso de crear un nuevo sistema de rendición de cuentas y de responsabilidades administrativas, considerando que tanto funcionarios públicos como particulares puedan ser sujetos de investigaciones de carácter administrativo o penal ante conductas desleales, ya sea porque lo hagan en beneficio propio y siempre en perjuicio de la sociedad. Por eso nos resulta estimulante, alentador, que el presidente de la República, pocos días antes de asumir la primera magistratura del país, haya presentado una iniciativa a efecto de crear la Comisión Nacional Anticorrupción. Siguiendo el procedimiento legislativo, la Cámara de Senadores ha hecho una aprobación de esta iniciativa que hoy en carácter de minuta se encuentra en la Cámara de Diputados. Nos resulta oportuno y plausible haber escuchado hace unos minutos de la Dirigencia Nacional del Partido Acción Nacional una propuesta para crear un sistema nacional anticorrupción. Estamos seguros que este planteamiento de carácter legislativo va a enriquecer la discusión pública sobre un asunto de interés de todos los mexicanos. Estamos seguros que la minuta relacionada con la Comisión Nacional Anticorrupción podrá en las comisiones de estudio y dictamen correspondientes ampliar el horizonte de la discusión y de cara a la sociedad procesar en una mesa o en los mecanismos que la propia Cámara establezca. Se podrá, decía, enriquecer el planteamiento original y hacer que queden satisfechos los ciudadanos, no sólo los partidos políticos, a efecto de hacerle frente a un fenómeno del que tenemos la obligación jurídica y ética de combatir hasta reducir a su mínima expresión y ante casos que aparezcan en la vida de la comunidad con toda fuerza y firmeza, combatir estos fenómenos a efecto de impedir que la impunidad caracterice la relación con hechos, actos u omisiones que nadie desea porque no son parte, no son saludables para una democracia, no son compatibles con un Estado de derecho. Nos parece que los compañeros, las compañeras y compañeros diputados encabezados por el diputado Manlio Fabio Beltrones están listos para hacer el trabajo que corresponde en esta instancia del Poder Legislativo, como lo harán llegado el momento senadoras y senadores de esta Cámara Revisora del Congreso de la Unión Cámara Revisora, que se convertirá en ello, habiendo sido originalmente o primeramente Cámara de Origen, seguramente se convertirá en revisora de este segundo planteamiento. Nos importa mucho porque sumado a las 11 reformas transformadoras que ya están en vigor, cierra un ciclo reformador para darle paso al ciclo operativo, a esta etapa de realizaciones, de concreciones que todos los mexicanos deseamos. El Partido de Revolución Institucional apoya y respalda la postura que el presidente Enrique Peña Nieto ha sostenido sobre un tema tan delicado que cuando episodicamente se presenta en la sociedad no sólo tiene la reprobación de los partidos políticos, sino por supuesto y antes que ninguno de los ciudadanos que deseamos que las autoridades a cargo de los asuntos de la comunidad, de la cosa pública, resuelvan, trabajen, operen a favor de los ciudadanos, de los intereses superiores de la nación y erradiquemos cualquier vicio, cualquier práctica contraria, como dije, a la ley y a la ética. De suerte que damos la bienvenida a este planteamiento de carácter legislativo y mostramos todo el interés de nuestra organización política por convertir a las cámaras, ahora a la Cámara de Diputados, en un sitio de encuentro, en una caja de resonancia nacional, porque tanto nos importa a todos que el PRI va con todo para combatir cualquier fenómeno contra la ley y contra la ética relacionado con la corrupción. Gracias. Muchas gracias, señores. En unos minutos tendrán la transcripción íntegra del mensaje y igualmente podrán consultarlo en la página del partido, la grabación en vivo. Gracias.